En las paradas de buses, el congestionamiento de las personas es bastante sintomático y hasta peligroso. Cierto es que en la ciudad de Macas el día de hoy hemos visto una gran cantidad de personas que están utilizando ya la mascarilla. Ya no existe el desorden, como de los días anteriores. Valió la pena que el fin de semana anterior nosotros hayamos estado exigiendo. Pero ahora lo que habría que exigir es que en las paradas de buses la gente no esté aglomerada, no esté concentrada en un solo sitio. Sino que la gente se ubique con distanciamientos de tal forma de que los contagios sean evitados. Todavía continuamos nosotros con estos procesos de contagios aquí a nivel de la ciudad de Macas. Es el mediodía de hoy, domingo 25. Vamos a ver si podemos trabajar por aquí en la peluquería. Vamos a ver si podemos trabajar. ¡Gracias! Es la parada de los buses en la avenida Amazonas, cerca de llegar a la calle Tarqui, que es bastante congestionada diariamente. Bastante bueno el nivel de cumplimiento de las personas, de la mascarilla. Ahorita por esta semana sigo a hacer todos los días por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!